A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!